saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y el que vamos a revisar a continuación será otro hot wheels de la línea de la línea off road tracks que como sabemos este hace casi dos años o sea 2019 y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un vehículo de nacionalidad japonesa y también es una pica al igual que el ford bronco y el jeep scrambler que también revisé y bueno el vehículo que vamos a revisar a continuación será la la pica subaru brad versión hot wheels bueno acá pueden ver hasta a este autito tal cual les dije este es un esta camioneta es una subaru brad y bueno bueno como todos sabemos este fue uno de este fue el primer vehículo de la marca japonesa su de la automotriz japonesa subaru que que no se vendió en su país de origen o sea japón y que se vendió precisamente en eeuu se creó precisamente para competir con otras automotrices de su nacionalidad en eeuu como como mazda nissan y toyota recordemos que esta última toyota a fin en el año 2005 compró la marca subaru y hasta el día de hoy sigue perteneciendo subaru bueno como todos sabemos se llama brad en eeuu y canadá pero tiene otros nombres en otros países por ejemplo en australia se llama subaru brambi en 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 reino unido se llama 284 y se llama y en otros países tiene otros nombres tales como targa md y y otro más que a ver si averiguamos acá en wikipedia espéreme eeuu se llama a ver los otros nombres que tiene son targa md y shifter eso eso que eso ya me acordé que tiene nombre en otros mercados de otros países eeuu bueno y además recordemos que eeuu subaru también perteneció eeuu antes de pertenecer a toyota que es donde pertenece ahora perteneció como sabemos a la estadounidense general motors y y algunos de sus modelos fueron vendidos como chevrolet en otro en otros países por ejemplo en india eeuu su modelo subaru forester se vendió como chevrolet forester por ejemplo bueno eeuu bueno eso es lo que yo sé en cuanto a la historia de este modelo y además yo sé que también se fabricó entre los años 1978 y 1994 y es un derivado de el modelo de sedán y station wagon subaru leone bueno eeuu bueno eeuu bueno acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color rojo eeuu bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que está simulada lo que es la parte frontal podemos ver que están simulados pero no pintados los faros eeuu el el para choque el para choque auxiliar que al igual que el para choque principal delantero también es en cromado plateado bueno podemos ver que eso redondo que está incrustado en la parrilla se supone que es el famoso logotipo de la de la de la de las pleiades que es el que como sabemos de la estrellita de la de la constelación de las pleiades la esa estrellita de bueno como sabemos todos sabemos que subaru en japonés significa las pleiades o siete hermanas en japonés por eso su logotipo es un conjunto de estrellas bueno podemos ver que bueno podemos ver que están simulados también los retrovisores podemos ver que el cristal del parabrisas y de el y de la ventana posterior son polarizadas son polarizados las ventanas de las ventanas laterales no tienen cristales así que se puede pasar se puede pasar un objeto fino a través del mismo vehículo bueno podemos ver que están simuladas las puertas así como también las chapas podemos ver que están simulados como yo ya dije los retrovisores bueno están simuladas también están simulados también los limpia parabrisas el capó las tomas de aire bueno podemos ver que en el capó bueno podemos ver que tiene el número 200 como dorsal en el capó que aparte de ser rojo como toda la carrocería como toda la carrocería este color negro y amarillo y podemos ver el nombre subaru situado debajo de el debajo del debajo del número y bueno podemos ver ahí podemos ver que tiene el logotipo de goodyear que es una marca fabricante de neumáticos estadounidense muy famosa muy famosa muy famosa podemos ver ahí podemos ver que tiene unas líneas negras y amarillas atravesando la parte la parte de abajo de la carrocería en el cual se encuentra otro número 200 podemos ver ahí un logotipo que dice h w g r f x que no tengo ni idea que será podemos ver que puedaveer la parte de guitarra porque tenemos realmente muy famosa pero формpo que travesar las poparas son correctas para whatever y bueno podemos ver ahí otro logotipo de bujías n j kific ver ahí otro logotipo de Subaru en la línea negra, y podemos ver ahí otro logotipo de Hot Wheels, bueno, podemos ver ahí una salida de escape, un tubo de escape en cromado plateado acá, bueno, podemos ver que podemos ver que podemos ver que está simulada la barra antivuelco, así como también las luces auxiliares, bueno, podemos ver que están simuladas las luces pero no tienen pintura, así como también la puerta de la pickup, el espacio de la placa patente o placa matrícula bueno, están simuladas también las puertas, y no solamente la misma, sino que también la cerradura, las chapas hacia adentro se puede ver se puede ver la sección interior, como por ejemplo los asientos el tablero de mandos el tablero de instrumentos y el volante podemos ver ahí que tiene dos asientos que bueno, como sabemos recordemos que como este modelo es importado como este modelo es importado de hecho Subaru ideó poner en en este mismo modelo dos asientos traseros que lamentablemente ven hacia la parte hacia el sentido contrario del vehículo eso me recuerda por ejemplo a mí al Sundar Janus que también tuvo esa esa cualidad bastante extraña y mediocre y bueno de hecho lamentablemente no está muy simulada no está muy simulada la parte la parte de la pick-up no está muy simulada no está muy disimulada eso quiero decir no está muy disimulada la parte de la pick-up como ustedes pueden apreciar y bueno descaradamente están al aire libre bueno con esto me inspiro en mi en mi colega mexicano youtuber gas latino bueno podemos ver que bueno las llantas son de color negro y lo que son las gomas son en color café y podemos ver ahí y podemos ver ahí que está simulada la tapa del depósito de combustible y bueno y acá los mismos detalles de este otro lado bueno podemos ver que las ruedas pueden pueden girar perfectamente y eso permite y eso le permite al auto moverse libremente como ustedes pueden apreciar y bueno para recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de las camionetas pick-up todo terreno a los fanáticos de la marca Hot Wheels y de otras marcas de autitos a escala también se los voy a recomendar 100% bueno y además quiero decirles que este lo compré lo compré también en el Amidax Hobbies en el Mola Pumanque acá en Santiago de Chile y también me costó 2.000 y algo este modelo y bueno recordemos que habían otros modelos de la marca de la línea Off-Road Trax que aparte de incluir este el Subaru Brad y también el Jeep Scrambler y el y el Ford Bronco que ya también he revisado también incluía otras camionetas como el también incluía otros vehículos como el Baja Howler o una versión todoterreno del Von Shaker entre otros y otro vehículo más que no me acuerdo qué nombre tenía pero bueno bueno y y con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto comentar dar su me gusta suscribirse activar la campanita de las notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao